En los últimos días, prácticamente desde el domingo, se ha vuelto viral la imagen que tendrá el nuevo billete de 500 pesos, el billete tradicional en un tono salmón con la imagen de Diego Rivera. Ese billete saldrá de la circulación, no perderá valor, no se preocupe, si usted tiene alguno o algunos de esos billetes de 500 pesos, esos no pierden valor, siguen siendo moneda de uso regular, pero entra a la circulación un nuevo billete de 500 pesos, que fíjese lo que son las cosas y llama mucho la atención, tiene un gran parecido al billete de 20 pesos, que es más pequeño y que tiene la imagen de Benito Juárez. O sea que en este país, dos de nuestros billetes tendrán la imagen de Juárez, el de 20 y el de 500 pesos. Nos preguntaban, el de 20, que hoy conocemos, ¿saldrá de la circulación? No, no sale de la circulación. El billete seguirá existiendo. Le presento cómo es el nuevo billete de 500 pesos y las medidas de seguridad que contiene. Si no me quisiste cuando estaba así, no me busques cuando esté así. Seguro esta es la frase que más has escuchado sobre el nuevo billete de 500. Pero hay mucha más información y el cambio es real. El nuevo billete está en circulación a partir de hoy y tiene nuevas medidas de seguridad, para evitar que sea falsificado. Al frente tiene a Benito Juárez, acompañado de una viñeta de su entrada a la Ciudad de México en 1867. En la parte de atrás tiene una ballena gris con su ballenato, en la reserva de la biosfera del Vizcaíno, en Baja California Sur. Zona declarada por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Y sí, ahora tendremos a Benito Juárez en dos billetes, pero solo por un tiempo. Los billetes de 20 pesos seguirán teniendo valor, pero poco a poco irán saliendo de circulación y ya no se emitirán más billetes de esta denominación. Aunque ya hay propuestas para reemplazar a Benito Juárez con José José, Luis Miguel, María Félix o Calimán, este billete será sustituido por más y será sustituido por monedas. El Banco de México informó también que tendremos billetes nuevos con otros personajes y representaciones históricas. El de 50 tendrá la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán. El de 100 con Sor Juana Inés de la Cruz. El de 200 ahora tendrá a Miguel Hidalgo y José María Morelos. Y el de 1000 a Francisco I. Madero, Hermelinda Galindo y Carmen Cerdán. Además, el Banco de México analizará si es necesario sacar billetes de 2000 pesos, en los que estarán Octavio Paz y Rosario Castellanos. Entonces, el billete de 20 sí desaparece y será sustituido por monedas, por moneda metálica, pero sigue teniendo valor. Es decir, si usted tiene billetes de 20, no se preocupe, va a seguir teniendo valor. Los billetes siguen teniendo valor permanentemente hasta que por decreto se determina la extinción de los mismos. Pero no se preocupe, si tiene billetes de los de 500 o de los de 20, siguen teniendo ese valor. Y paulatinamente, lo que sí empezaremos a notar es que, por ejemplo, el billete de 20 empezará a escasear y al mercado poco a poco irán entrando las monedas. Pero ya vio usted cómo será también el nuevo billete de 500.